Bueno, se siente una gran satisfacción y en verdad es un honor, no solamente para el Bienabla, sino también para nuestros colaboradores y para nuestra organización. Seguir creciendo, cumpliendo las metas trazadas en nuestros planes estratégicos e ir desarrollando las nuevas metodologías que nos permitan el auge para nuestra empresa. A nuestros colaboradores, que son la materia prima de nuestra empresa y obviamente a seguir creciendo.